Nos capacitamos y posterior se elaboró lo que son las escuelas de campo a solicitud de los productores, de los protagonistas, en los rubros que ellos necesitan. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, en alianza con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, implementaron entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, el Programa de Fortalecimiento de Capacidades, dirigido a técnicos territoriales del MEFCA, para profundizar conocimientos en escuelas de campo como metodología de extensión rural, planes de negocio, emprendimientos rurales y cooperativos y variabilidad climática. Conocieron herramientas de trabajo que ellos puedan preparar planes de negocio, extensión en una metodología de escuelas técnicas de campo, y para que puedan hacer análisis de la información agroclimática y llevarla a los productores. Durante diferentes sesiones, conocieron a través de expertos internacionales de IICA y FAO, métodos innovadores para dinamizar las prácticas en la agricultura familiar y aumentar ingresos. Nosotros aportamos desde las fases iniciales del diseño, luego estuvimos también aportando con expertos que vinieron para brindar los módulos de capacitación, estamos aportando en el proceso de sistematización de la experiencia, y estamos también aportando desde el punto de vista de la visibilidad y comunicación que se da a esta primera fase. Vimos la necesidad de fortalecer capacidades de los cuadros técnicos en metodologías que sigan la tendencia de la nueva visión de la agricultura y las cadenas de valor a nivel internacional. La alianza IICA-FAO-FAO-ICA, podemos sumar otras instituciones a la cooperación técnica, a la cooperación financiera, a los donantes, que permitan potenciar nuestras actividades. Además, el programa propició la construcción de alianzas y sinergias, logrando el compromiso de los participantes de replicar su aprendizaje con productores y productoras en los territorios.